Para hacer el fular que lleva Tienes que medir la muñeca La parte de aquí del cuello Esta parte de aquí Se la medir porque a lo mejor algunas son más anchas Más estrechas, pero bueno a mi me ha salido Yo he hecho una tira de 23 cm por 9 Entonces esto ahora vamos a ponerlo así Derecho con derecho Y vamos a coser Esta parte de abajo O sea lo tendremos que poner bien derechito Y vamos a coser aquí abajo ¿Vale? Toda esta parte de aquí Y luego le daremos la vuelta Una vez que está dado la vuelta Que está cosido vamos a darle la vuelta Esto está, la tela estira así ¿Vale? Entonces esto le damos la vuelta Bueno una vez que tenemos la tira ya así Aquí está la costura No se ve muy bien pero está ahí ¿Veis? La costura Vamos a poner costura Doblándolo así Que sea la costura con la costura Vamos a intentar coincidir Las dos costuritas ¿Vale? Así Costuritas abiertas Y ahí vamos a empezar a coser Un poquito antes De esta forma Vamos a tener que ir dándole Claro No se puede meter a la máquina Porque es muy pequeñito Entonces vamos a ir cosiéndolo Ahí Así Y ahora como estoy cosiendo Este con este ¿Vale? Vamos a ir Cosiendo con una puntada atrás Vamos así Vamos a tener que ir dándole como vueltecita Pero hay que hacerlo a mano Porque es muy pequeñito Si fuera más grande Se podría coser a máquina ¿Vale? Pero es pequeñito Entonces Y según voy cosiendo Voy echándolo para acá Llegará un momento En el que ya no pueda Girarlo más Como se va cerrando Pues cada vez cuesta más trabajo De coser Yo aquí voy a rematar Porque ya me cuesta ¿Vale? Entonces una vez que hago así Si yo hago de esta forma Me va a quedar aquí una abertura Que simplemente voy a meter esto para adentro Así Este va para adentro Y este va doblado Y encima ¿Veis? De esta forma Esta parte la voy a coser Con una puntada invisible De todas formas Yo esta parte Normalmente es donde suelo ponerle el adorno Si lleva un botoncito Si lleva alguna cosilla Se la suelo poner en este En esta unión Para que no se vea O si no Pues se la pone para la parte de atrás Todo completamente cerrado Aquí voy a apuntar el hilo Y ya tendríamos El cuillito ¿Veis? Entonces esta parte Como yo os digo Siempre se pone para la parte de atrás O ahora cuando se lo ponemos a la muñeca Ahí cae el cabezón Se lo podéis poner o bien para atrás O bien si se lo ponéis así En este lado Yo se lo pongo así Justo aquí donde coincide la costura Le hago el fruncidito Y ahí es donde le pongo Una flor O un botón ¿Vale? El adornito que queráis Se lo ponéis aquí Justo donde está La costura O si no Pues se lo ponéis atrás ¿Veis? Se lo dejáis así Y le quedaría así ¿Vale? Eso ya es como vosotros guste Yo voy a mirar A ver si le hago Unas maripositas o algo Bueno, vamos a hacerle El gorrito Para hacer el gorrito Tienes que No os puedo dar exactamente Las medidas Porque claro Depende de si le rellenáis Más o menos la cabeza Pues será más o menos grande Entonces yo lo que hago es Mido Desde donde iría el gorrito De la parte de delante ¿Vale? Hasta la parte de detrás Lo que mide En mi caso son unos 20 centímetros Más los más Más los de la costura Serían 22 centímetros ¿Vale? Y luego le medís El contorno de la cabeza Que a mi muñeca mide 31 ¿Vale? Pues más o menos Como 31 Como queremos que Pues si lo ponemos a esa Es una tela que es elástica Entonces lo ponemos a poner Un poco más pequeño Y en mi caso Por las medidas de la cabeza De mi muñeca He hecho una tira De 29 centímetros Que es el contorno ¿Vale? Tiene 31 Pero yo le pongo un poquito menos Para que luego Quede ajustado Y luego De aquí Le he puesto 22 Porque voy a ponerlo doble ¿Vale? La tela va a ir doble Para que luego La parte esta de aquí Que es la parte que va En la parte de la carita Pues le quede así mona Y no le quede Una terminación Así como esto ¿Vale? Como yo lo quiero Que quede así terminado Pues lo voy a poner doble También podéis Si queréis Simplemente Coger una medida ¿Vale? Lo que es así Y luego Hacerle un dobladillito Así ¿Vale? No hace falta Tampoco ponerlo doble Pero yo lo voy a poner doble Entonces cojo La tela Este es El contorno ¿Vale? Y el ancho Voy a ponerlo así Derecho Con derecho Para coserlo Por la parte del revés Voy a coser Este ladito de aquí ¿Vale? Voy a coser este de aquí Y luego lo vuelvo Una vez que hemos cosido Esta parte de aquí Del Del gorrito Lo vamos a poner así Vamos a poner A darle la vuelta De esta forma Que quede Mita a mitad ¿Vale? Y vamos a hacer coincidir Las dos costuritas Aquí Se las vamos a sujetar Porque queremos que vaya Todo por igual ¿Vale? Así que sujetamos ahí Y esto vamos a ir poniéndolo Que queden exactamente igual Los dos Las costuritas de arriba ¿Vale? Los filos Estos filos Que coincidan bien Voy a poner unos filitos Por aquí De todas formas Le voy a pasar A dar un hilo Para que sea más cómodo Porque con alfileres Es más difícil Entonces le voy a pasar un hilo Un hilo muy flojo Porque esto Tiene que estirar ahora Entonces simplemente Le voy a pasar un hilo Para sujetarlo Simplemente hacemos así ¿Veis? Para sujetar Las dos telas Estas Esto ya se puede quitar Los alfileres Y vamos a buscar Poniendo esto aquí Vamos a buscar El centro De este lado ¿Vale? El centro sería aquí Por lo tanto Aquí señalamos Entonces esto Simplemente Así Se lo vamos a probar A la muñeca Se lo vamos a colocar Donde nosotros Nomás nos guste Da igual Derecho y revés Porque lo mismo es Por este lado Que por este ¿Vale? Las costuras Como veis Es igual Entonces se lo colocamos Bien Donde ustedes más os guste Que veáis Así la carita Más o menos ¿Vale? Cuando ya lo tengáis bien Vamos a coincidir Que esté el centro El centro Este con el centro ¿Vale? Así Cuando tengamos Más o menos Donde nos gusta Vamos a poner Unos alfileres Para que no se muevan ¿Vale? Tengo así un sujeto Si queremos Que nos quede así Y ahora Esta parte de aquí Vamos a hacer Que coincida El centro Con esta De aquí ¿Vale? Como este es el centro Vamos a juntarlo De esta forma Y ahora simplemente Vamos a ir No hace falta Ni patrón Ni nada Simplemente Vamos a ir señalando Así Recogiendo A donde Donde tenemos Que ir Dándole la formita ¿Veis? La formita De estos redondos De la cabeza Entonces vamos así Aquí sería uno Listo aquí También podéis hacer Medio círculo Pero como tiene la cabeza Un poquito más No lo tiene Completamente redonda Más o menos Para que saquéis Vosotras Según la cabeza Que tengáis Pues sacáis El molde De la cabeza ¿Vale? ¿Veis? La formita Ahora sí Esto nosotros Lo quitamos El gorrito Y nos queda ¿Veis? Y nosotros ponemos Esto así Que está en el centro Nos queda La formita Por donde Tenemos que coser Entonces coseríamos Esta zona Todo esto así Por las señales Y luego esto de aquí Ya se cortaría ¿Vale? Entonces Le daríamos la vuelta Y como este también Puede ser derecho ¿Veis? Ya le daríamos la vuelta Y ya tendríamos El gorrito preparado ¿Vale? Entonces voy a coserlo Y seguimos Bueno, ¿Veis? Le he cosido Todo el filito En el redondito Y he cortado El sobrante Entonces ahora Si le doy la vuelta Está también Por el derecho Porque ya se ve Que está doble ¿Veis? Y quedaría así Hecho el gorrito Entonces esto Se tendría Solamente ponérselo Y si ya se coloca ¿Veis? Esto queda así Esto habría Hay que peinarla bien Y luego aquí Yo seguramente Pues le doy Unas puntaditas Para que no se mueva ¿Veis? Y ya pues Terminarla De ponerle Los adornitos Bien así ¿Veis? Como queda La parte de aquí La parte de aquí Luego Mira yo he hecho Unos Unas maripositas En naranja De crochet Entonces seguramente Pues le ponga Una mariposa aquí Pondría una mariposita Y otra mariposita aquí Seguramente En el En el gorrito Aquí Bueno podéis ponerle Un botón Un botón forrado De la misma tela Un botón forradito De lunaritos Yo que sé Una Una moñita ¿Vale? Lo que vosotros queráis Entonces voy a terminarla Y ya os la enseño Terminada ¿Vale? Bueno así es como ha quedado ¿Veis? Le he puesto Aquí la mariposa Y la otra mariposa Aquí la cabeza Le he puesto Su muñequito Y Un falolillo Con una flor También naranjita Para que haga juego Luego también le he hecho Unos calcetines No os lo he enseñado Cómo hacer Porque en verdad Ya sabéis cómo hacer Pero Os comento Cómo he hecho esto Y esto es Los deditos De un guante ¿Veis? Estos son los dedos De un guante Estos de Que venden De De disfraces ¿Vale? Pues he cortado el dedito Esta parte de aquí Se lo he cosido bien Así Y ya tengo ¿Veis? Os he enseñado bien Los calcetines De la muñeca ¿Vale? Y nada Esto ha sido todo Espero que os haya gustado Y nos vemos en el próximo Chao De la muñeca Gracias por ver el video.